El hambre del cerro Babilán, le dirás a la marquilla, que se va a quepar el plan, que se recuere el hambre del cerro Babilán. Le dirás a la marquilla, que se va a quepar el plan. El hambre del cerro Babilán, le dirás al cabrón, que se va a quepar Bolivia, que la puerta del torrán, tengo a vista la marquilla. El hambre del cerro Babilán, le dirás al cabrón, que se va a quepar, 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 que se va a quepar. El hambre del cerro Babilán, le dirás al cabrón, que se va a quepar, que se va a quepar, que se va a quepar, que se va a quepar.